Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! ¿Se acuerdan el arco de que se armó cuando el Partido Verde Se pasó por el arco del triunfo los estatutos, los lineamientos o las reglas del INE Que hablamos de la veda electoral Que ya todo el mundo se pasa por el arco del triunfo la veda electoral, ¿verdad? No respetan al INE Y que es el único organismo que tenemos hasta ahorita Que nos puede garantizar dentro de lo que cabe Porque dentro de lo que no cabe, pues está muy cañón Que siga habiendo democracia en este país Bueno, pues ayer por la noche ya, como las 10 de la noche Me encontré con una información Que hasta yo sentí que ya la había leído De esas veces como déjà vu Que sientes, no, esto yo ya lo leí hace meses Seguramente es una nota vieja Vieja Y entonces veo, no No, es del 22, está bien Bueno, pues el Partido Verde Ya les está informando A los influencers Cuánto les va a multar Con cuánto los va a multar, ¿no? Obviamente varía la cantidad Porque no le pagaron lo mismo a Carla Díaz Por ejemplo, que a Laura G O a Sherlyn, que a Raúl Araiza O a Chela Lora Que a... ¿Quién te gusta? Otra que por ahí... Laura G, ya dije, ¿verdad? A Carla Díaz, por ejemplo, de jeans No le pagaron lo mismo Que mira, que ojalá que a Carlita no le cobren mucho Porque seguramente ya se lo acabó Y por eso está comprando ropa china Que la vende al doble Ya ven que la traen en jaque Porque vende, pues vende varias cosas Pero es de las que, como buena negociante Arbana Va y compra con los chinos las cosas baratas Y luego seguramente le pone alguna tarugada Y las vende casi al doble o al doble Y últimamente la están criticando mucho Por esa situación Que no tiene nada que ver Con lo que estoy platicando Pero al mismo tiempo sí tiene que ver Porque ella va a necesitar su dinero Bueno, pues ahí les va El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Resolvió imponer una multa de 118.507.808 pesos Según el periódico Leraldo Al Partido Verde Que corresponde al 25% de su financiamiento nacional Que les digo que a mí esto ya me sonaba Como información que había leído anteriormente Pero, bueno, ¿qué va a pasar con los influencers? Con los que ellos llaman difusores de la propaganda Bueno, determinaron que tendrían diversas multas Y luego se van con un término muy técnico Que no se los quiero ni leer Porque no lo van a entender No es que los subestimen Pero sí está como muy redundante el asunto Pero en suma Los van a multar hasta Un máximo de 133.437 pesos 133.437 pesos Que eso va a depender Del arreglo que tuviste Porque les digo No todo mundo Cobró igual Y les van a hablar Les van a decir Señores ¿Se acuerdan que les dije? Ok Ahora va la de nosotros Copela O cuellos Copelas O cuellos Y van a tener que copelar Si no quieren tener problemas ¿Qué diría Raúl Araiza? Que es uno de los más emblemáticos Que lleva En su pecho los colores del verde ecologista Quiero llorar Pero soy muy macho Pues sí le van a dar ganas de llorar Porque suena la nota Yo sé que ellos ganan bastante bien Pero Bien dice por ahí Un sobrino que tengo Los ricos son más tacaños Se han fijado Esto ya lo he comentado En algunas ocasiones Pero se han fijado Que las propinas En los restaurantes Dan mejores propinas Los de clase media baja O clase media Que los ricachones Los ricachones Si No sé Invirtieron 1.500 pesos En una comida O sea 1.500 pesos O 2.500 pesos En una comida Andan dejando 100 pesos de propina Y cuando tú les dices Oye no Hay que dejarles el 15 Mínimo el 10 ¿No? Si gastamos 2.000 pesos Mínimo 200 pesos No Es mucho Es mucho Dale 100 Por eso les dura el dinero Porque no lo malgastan Que en este caso No es malgastar Porque yo creo que se merecen Una buena propina Aquellos que te dan Una buena atención ¿Cómo están? Gracias por acompañarme Una vez más Estas son las locuras De Vivo Rilda Los invito a que se suscriban A mi canal Si tú eres de los que Estás todavía sacado de onda Mi canal es Vivo Rilda Está muy fácil Das click A suscribirte Y si quieres seguirme En mis redes sociales También te lo voy a agradecer En Twitter Estoy como Arroba Vivo Rilda Sigue Y en Face Como Vivo Rilda Y Vete Hernández Si quieres seguirme también En Instagram Que hago muy pocas cosas La verdad Pueden pasar semanas Y no publique absolutamente nada Estoy como Vivo Vete Vivo Vete Y María del Sol María del Sol Una de las mejores voces De este país Que en repetidas ocasiones Ha dicho Estar sentida Dolida Porque las disqueras Le retiraron el apoyo Y ella se tuvo que convertir En su propia Empresaria En su propia productora Bueno No ha cantado No porque está en la depresión Ni nada de eso Porque Pues se amoló la rodilla Se le salió el líquido sinovial Dicen que eso duele Hasta la madre Madre Que duele muchísimo Cuando se te sale El líquido sinovial Y en su caso Le dijo el doctor Que estaba muy mal Porque los dos huesos De la rodilla Bueno Los huesos En la zona de la rodilla Y en varias partes Si no es que en todas Porque ya no me acuerdo De mis clases de anatomía En la prepa Hay Entre los huesos Hay cartílagos Y luego hay unas como Como que Como el equivalente A los chicles Así que Que te defienden Como unas esponjitas Y ella Se lo acabó Se lo acabó Ella Bueno Al menos el doctor Se lo atribuyó a la edad Que porque ya Los huesos Estaban prácticamente Sobrepuestos Y ya no tenía Absolutamente Nada de cartílago Entonces le dolía muchísimo La operaron Pero la operación Está siendo Desde el punto de vista De ella Está siendo Muy Muy difícil Y muy dolorosa Ay María del Sol Como se nota Que no te se agarra Como dijo aquella Como dijo La indita del chiste Ay señora Como se nota Que no se ha agarrado Una chichi Con la mano Del metate ¿Te imaginas Agarrarte una Bubi con la mano Del metate No Nada más de pensar Mira mira Mi chinita Me puse Ay babosa Me asusta O se han agarrado Ustedes Una bubi Con la puerta Del carro Pero debe doler Más con la mano Del metate Yo por eso ya Si quiero tortilla La voy La compro No vaya a ser Uno que ya tiene Todos caídos En el Bueno tortilla No porque Más que todo Más que la tortilla Sería para hacer Otras cosas Pero También puede ser ¿No? Yo tenía Una Ayudante Del hogar Que te hacía Las tortillas Las ponía En una Un plástico Luego ponía La bolita Luego otro plástico Y con la mano Del metate O con la mano La iba Haciendo Hacia arriba Hacia abajo Hacia el este Hacia el oeste Y te las hacía Perfectas 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 Pero si me acordé De ese chiste De como si nota Que no se ha agarrado Una chichi Con la mano Del metate Señoras de la vela Chorreada Así Mesmamente Va el chiste A mi no me gusta Decir esa palabra No De verdad No me gusta Decirla Pero luego Como que pierde Usted cuando ha oído A una intita Que diga Ay me dio un trancazo En la bubi Te dicen Ay Me duele la chicha Así dicen Yo que quiero que haga Señora No lo tome tan personal No se agüite Ok Tranquila Tranquila No es para tanto Relájese doña No es para tanto Lo que si es para tanto Es enterarnos De otra muerte Otra muerte Mataron al cantante Llamado Bueno que lo conocían Como el tesoro de Sinaloa Y se llamaba Igual que el actor Gabriel Soto Que cantaba El tesoro de Sinaloa Bueno esta canción Que no puedo poner más Por razones que ya Les he dicho Tres mil veces Se llama 118 balazos Y el tesoro de Sinaloa Gabriel Soto Presumía en esa canción Que había tenido Tres atentados Y sumando los tres atentados Porque nada más En uno de los atentados 28 balazos Y en esa canción De 118 balazos Pues presumía Que había tenido Tres atentados Y que no lo lograban matar Eso presumía Hasta que ya no pudo Presumir esto Lo mataron A los 55 años de edad Esto ocurrió Desde el 22 de enero Estaba grave Y finalmente ayer Ya no pudo seguir luchando Cuentan que Llevaba una camioneta Que tenía Que de hecho sale en el video Una camioneta Ford Creo que en 1979 La llevó a arreglar un taller Pero cuando No sé si ya iba saliendo El taller O iba rumbo al taller Lo interceptaron Le dieron varios balazos Y Uno de los balazos Desafortunadamente Le dio en la cara Y fue Pues el más peligroso Una situación Muy dura Porque Obviamente ya murió Esto fue el 22 de enero Pero También muy traumática Para la gente que estuvo ahí No sé cuántas personas Estuvieron ahí Pero también ¿Para qué presumía Que los atentados No le hacían nada? ¿No? Esas cosas Agradeces Te persinas Le agradeces a Dios Pero no andas alargando Porque eso es como Invitar precisamente A quien te quiere matar A que siga insistiendo Hasta que lo logre Eso sí es gacho Pues cómo no va a ser gacho Que te maten maestro Claro que es gachísimo Y antes de ir al primer corte Pequeñito que tengo Les comento que La esposa de Enrique Guzmán Rosalba Se encuentra delicada Ella tiene EPOC El EPOC Es la enfermedad pulmonar obstructiva Casi no pueden respirar Es lo mismo que tiene Alberto Vázquez Y otros Otros más Pero Alberto Vázquez Creo que es el más conocido Y hasta Alejandra Guzmán Estuvo pidiendo sangre En las redes sociales Porque aparentemente Está delicada La señora Rosalba Guzmán Ojalá que la libre Ojalá que salga adelante Y mira Para que Alejandra Guzmán Esté posteando Es porque la situación Sí es delicada Voy a corte Y regreso Esta temporada Emprende un increíble viaje A través de 5.000 años De cultura Con Shen Yun Descubre Por qué la gente Considera a Shen Yun Un deleite visual Un placer Para el oído Una historia Épica Imperdible Shen Yun regresa A México Guadalajara Querétaro Ciudad de México San Luis Potosí Y Monterrey Del 6 al 22 de mayo Vinos Gastronomía Música Y actividades culturales En la Vendimia La mejor celebración Del vino En México 2 y 3 de abril Conjunto Santander Boletos en taquilla Y en Conjunto Santander Punto com Gaby Spanik Anunció finalmente Que a pesar de tener ya Digamos que el segundo round Perdido Cuando todo apuntaba Que tendría que pagarle Más de 300 mil pesos Esta otra Anotota De 300 mil pesos A Gustavo Adolfo Infante Bueno Anunció Con bombe y platillo Que finalmente Le ganó la demanda Que empezó hace 3 años Por daño moral Ella primero Fue la que demandó Porque decía Que estaba harta De que la atacara De que la La ubicara Como una loca Como una tonta Como una persona mala Lo demanda Gana la Supuestamente Gana la demanda Gustavo Adolfo Infante O sea Él había ganado De hecho Él cacareaba Y presumió en varias ocasiones Que la iba a dejar en la calle Que si no le pagaba La iba a dejar en la calle Le embargaba A ver qué onda Pero que le tenía Que pagar Y ayer festejó Gaby Precisamente El hecho De que ya no le va a tener Que pagar ninguna multa Se anuló Provisionalmente Esto hay que también Señalarlo Provisionalmente La sentencia Que le daba el triunfo A él Y pues ahora Le dieron la suspensión Definitiva A la señora Gaby Spani Que como entiendo Es ¿Sabes qué? Ya No vas a tener que pagar Pero en México Pues tú sabes Más o menos Cómo están las leyes La verdad No me extrañaría Que este hombre No sé si proceda A ver Alma Tú que eres mi sensei Como abogada Si ya Ya le dieron Lo que se denomina La suspensión definitiva Puede apelar Gustavo Adolfo Infante O se supone Que ya se la ha Peresprado Y ya no va a poder Hacer nada Hay que recordar Que esto empezó Hace tres años Y ella Lo acusó De daño psicológico Y laboral Por tanto ataque Y al final Le tenía que pagar Trescientos Setenta y cinco mil pesos Ya me acordé Trescientos Setenta y cinco mil pesos Yo No me quiero meter En este rollo De las leyes Porque primero No sé Y segundo Aunque me pongan Leer en Google Y demás De lo que Diera el papel A lo que pasa En los juzgados De este país Hay una diferencia Muy grande Lo que también Me queda claro Es que tanto En leyes Como en el fútbol Esto no se acaba Hasta que se acaba Desafortunadamente Yo espero Que ya Gustavo Adolfo Infante Le baje Dos rayitas Y no porque quiera Defender a Gaby Hispani Que para nada Pero yo ya estoy harta De pura violencia Pleitos Demandas Ya Necesitamos armonía En el mundo De verdad Esto se está acabando Se está yendo a la fregada Y seguimos peleándonos Y demandándonos Cuando lo único Que tendríamos que hacer Es respetarnos ¿No? La verdad Solamente Respetarnos Como por ejemplo Carlos Bauter Un hombre que Durante mucho tiempo No respetó A la que fuera Su pareja Su noche de amor No sé cómo llamarle Hace muchísimos años ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben O la mayoría de ustedes saben Carlos Bauter Concedió una entrevista En Argentina Donde habló De lo que muchos de ustedes Ya saben Y te vas a decir Bueno y ve ¿Qué sabemos? Dinos ya ¿Qué sabemos? Pues que tenía un hijo Y ahí sí No podía negar La cruz de su parroquia Porque el hijo Era un clon de él Más feito el chavito Pero la boca grande La nariz grande Los ojos grandes O sea Tú los ves Y dices Por supuesto que este cuate Es hijo de Carlos Bauter Es más hijo que los tres hijos que tiene Así se las pongo Es un clon de él Y él no lo quería reconocer No lo quería reconocer No lo quería reconocer Ahorita les digo en qué terminó el asunto Pero antes Les cuento que en esta entrevista En España En Argentina Comentó que la canción de Colgando en tus manos ¿Te acuerdas? Que era muy Es muy buena canción Bueno pues se las ofreció Se la ofreció primero a Laura Pausini Y Laura Pausini le dijo Niente No puedo Acabo de grabar Con James Lund Y no puedo matarme sola Por favor entiende Quiero que entiendas Que me hubiera interesado Pero tengo que defender Mi dueto con James Lund Por favor Por favore Por favore Grazie mille Carlos Bauter Por favore No te enojes Y entonces él Fue y le tocó la puerta A Rosario La española La hermana de Lola Flores Y Rosario le dijo No gracias Sin más No me interesa Y luego Tocó la puerta De Paulina Rubio Y Paulina Rubio También lo mandó Al diablo Hasta que finalmente Le ofreció la canción De Colgando en tus manos A Marta Sánchez Y lo demás Señoras y señores Ya es historia Fue uno de los temas Más sonados en su época Sigue siendo un clásico Dentro de la balada Balada Ya ves que tiene ahí Algunos arreglos Que es una mezcla Ya no es necesariamente Una balada Algunos dicen que tiene Un toque de bachata Etcétera Etcétera La pregunta es ¿Por qué no aceptaron? Laura Popsini Nos queda claro Que por el dueto Con James Blunt Pero Rosario Y Paulina Rubio ¿Por qué no aceptarían? Claro Como tienen las neuronas En recreo De tanto trago No, mejor quitarlo de trago Para que no me demanden Pero sí Como tienen las neuronas En recreo No se dieron cuenta Que este era un trancaso Cualquier persona Que tenga un poquito De noción de música Buen oído Y sobre todo Que ellas Que son artistas Que se dedican A este mundo Debieron haber percibido Que este tema Iba a ser un trancaso No entiendo Por qué lo rechazaron Hay otros temas Que tú dices ¡Oh! ¡Qué frujero oye! ¡Oh! ¿Qué pasó? Y son un trancaso Pero este de Colgando en tus manos Como el de Despacito O los de Ricky Martin ¡Eh! 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 ¡Ale! 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 ¡O live la vida loca! Todos esos Desde la primera vez Que los escuchas Te das cuenta Que son un verdadero trancaso Pero No sé qué cruza Por las mentes De estas personas Que no aceptan Es como algunas películas Que les ofrecen a famosos Tú te puedes Meter a Google Te vas a enterar De películas Que fueron Un súper trancaso Y famosos Que dijeron No No creí Que iba a funcionar Y mejor opté Por dejarlo Así Pero volviendo Al tema del hijo Él habló de eso Y de hecho Invitó a todos Aquellos padres Que están ahorita En un proceso De reconocer a un hijo Les dijo Háganlo Háganlo Es una experiencia Única Hagan a un lado Todo lo que se cruza Esas nubes terribles Que hay Que te impiden negociar De hecho Yo no lo había reconocido Porque Tuve que sacar Esa nube terrible Que hubo entre nosotros Y hacer a un lado A todas esas Terceras personas Que se han involucrado Yo te preguntaría Carlos Baute ¿Crees que Reconocer a tu hijo Lo hiciste En un buen tiempo? No mi rey Te tardaste más de 30 años Por poco Y te mueres Y no lo reconoces Qué bueno Que el chavo Hasta donde vi Salió noble Porque otro Te tendría un rencor Impresionante Y claro Que dijo Cuando lo conocí Cuando lo conocí Se me pararon Los pelos Porque es idéntico A mí Es idéntico A mí Es un chavo Que tuvo Cuando tenía 15 años Por favor Chavitos Si hay algún chavito Que por Pues porque va con su mamá O está al lado de su mamá Y su mamá me está escuchando O su abuelita O su tatarabuelita Me están escuchando Dices Bueno esta vieja Que No está muy ruca Por favor Si tienes 15 14 13 años No juegues A las manitas calientes Te puedes echar a perder La vida Disfruta Disfruta De la alegría de vivir Disfruta de salir Disfruta de viajar De jugar De salir con amigos Disfruta de los trailers Que se pasan Por tu casa Disfruta de todo eso Y no te eches A perder la vida Él Como dicen en mi rancho Se desafanó No más como 15 años Pero embarazar A una chava Cuando tú tienes 15 Tu hombre Tienes 15 Mi rey Pues A que estabas jugando Que tempranito Empezaste a darle A tu cuerpo Alegría Macarena Que bárbaro Y nos vamos Con otro chavo Que si no se cuida Le van a sacar Un susto Natanael ¿No? El de los Corridos Los tumbados O los tumbados Que corrieron Pues Natanael Se vio involucrado En una bronca Donde él dice ser la víctima Él comenta que los atacaron Y entonces lo único que hizo Fue defenderse Pero Pero Las imágenes que yo vi Como que Él se ve como que Me da la sensación Como que él inicia Pero No tengo toda la información Entonces no puedo Realmente opinar al respecto Porque a lo mejor Le corto Lo editaron Es como cuando tú Estás Estás muy tranquila Llega uno de tus hermanos Y te empieza a agredir Por algo ¿Por qué? ¿Por qué agarraste? Da, da, da Oye yo no agarré nada Sí, claro Siempre Oye, espérame Hasta que te hartas Y gritas ¿No? Y ¿Qué pasa? Que estás No sé Llegan y te agreden Durante 5 o 10 minutos Y cuando te defiendes Resulta que llega tu mamá O tu papá O tu jefe Según sea el caso Y entonces ¿Qué hacen? Castigan Critican O le Le dan su merecido A los dos Y tú dices Oye, espérame A mí este fulanito O mi hermano Llegó a agredirme Yo nada más me defendí Y tú llegas Y nos Nos regañas a los dos Y nos castigas a los dos No me parece justo Eso a mí siempre me ha parecido Súper injusto Que cuando llegan ya A la bronca tarde Pero hablo de broncas Donde no hay pleito De manos ¿No? O sea, donde no hay golpes Me refiero a una discusión Y llegan y que regañan En plural Eso me choca Que investigan así también Cuando los jefes Jefes papás Y jefes de la chamba Que investiguen primero Cómo estuvo la cosa Y luego regañen En consecuencia A quien tiene la culpa Pero no que se vayan Así en general ¿No? Bueno, pues este chavo Este chavito Natanael Les digo Estaba en un antro Un antro con alberque Y todo este rollo A lo mejor era la misma pachanga La que fue Alejandro Fernández Hace años En la Pulpari ¿Te acuerdas? Bueno, pues estaba ahí Y al final En lugar de dejarlo Hasta ahí ¿No? Oigan señores Si ven un video Donde yo estoy agrediendo A alguien Dejen de explicarles Que simplemente me defendí Alguna cosa así Yo Si fuera su manager O su asesora de prensa Le diría Simplemente di Que no está bien Que no debemos hacerlo Que te agarraron Con algunas copitas Y que reaccionaste Pero no A cambio Reaccionó Así subiendo este video Con todos Mis amigos De repente La hace de pego Un vato Pregúntenle Cómo le fue Al estro Le partimos Toda su puta madre Ey Y lo estaba esperando En la salida Pero nunca salió Se fue corriendo Por la playa Donde te vea Ahí hay videos Grabados Van a salir Te va a partir Tu puta madre ¿Qué tal? Con las nuevas Generaciones Con los nuevos Ídolos Obviamente Está super editado Este video Pero Editado En las malas palabras Pero Maestro Lo decía Hace un minuto Hace unos minutos Ya basta De violencia Ya Ok Se calentaron Los ánimos Se golpearon Ya Ya fue Como en un partido De fútbol Se calientan los ánimos Se mientan la madre Se dan un trancazo Y ya Pero no estás tú Esperando Afuera del estadio Al cuate Que te golpeó Para poner un Iba a decir La misma palabra Que este cuate Una tranquiza No No Ya Suelten el cuerpo En buena onda Yo voy a soltar Estos comerciales Mientras ustedes Sueltan el cuerpo Esta temporada Emprende un increíble viaje A través de Cinco mil años De cultura Con Shen Yun Descubre Por qué la gente Considera a Shen Yun Un deleite visual Un placer Para el oído Una historia Épica Imperdible Shen Yun Regresa a México Guadalajara Querétaro Ciudad de México San Luis Potosí Y Monterrey Del seis Al veintidós De mayo Vinos Gastronomía Música Y actividades Culturales En la Vendimia La mejor celebración Del vino En México Dos Y tres De abril Conjunto Santander Boletos En taquilla Y en Conjunto Santander Punto com Desde hace un tiempo Alguien que Conozco y quiero Me comentó Que Julián Álvarez No anda muy bien Que digamos Que está tomando mucho Le digo bueno Desde que yo me acuerdo Julián Álvarez Toma mucho En los conciertos Toma bastante Y luego A veces se quedaba Después de los conciertos A seguir tomando Pero dicen que últimamente Está tomando Demasiado De hecho En las redes sociales Hay un video Donde se le ve Realmente Así como Como me está Escuchando en su momento Así se ve Se ve Muy mal A punto de caer Y ya sabes Como cuando La gente se emborracha Se agacha Y se va de lado Querido amigo ¿No? Así él Queriendo Pues que los demás También se divirtieran Y tomaran Que si fuera un solo evento Está bien No hay problema Pero parece Que está siendo recurrente Desafortunadamente Porque Me cae súper bien A mí Julián Álvarez Desafortunadamente Parece que Ya trae un problema Grave De manejo del alcohol Por no decirle al alcohólico Y que tiene que hacer Algo al respecto Porque incluso Está muy panzoncito Y ya sé que tú vas a decir Hola Pero en su caso Creo que Que el estómago Que tiene Es precisamente De lo duro Que le está entrando Al alcohol Ojalá alguien Le eche la mano Para salir adelante Porque no es uno Son ya Varios momentos Varios eventos Donde Se han dado cuenta Que está tomando demasiado Y obviamente La gente Se pregunta ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que No, en serio ¿Qué está pasando? Yo supongo Que ya O sea, supongo No tengo ni idea Bueno, si no tengo ni idea ¿Para qué ando suponiendo? Pero en parte En parte debe ser Este rollo De que no destraban Lo de Estados Unidos Y que sigue siendo Investigado A cualquiera de nosotros Nos afectaría muchísimo Tener ¿Qué? ¿Cuatro años? Poco más de cuatro años Siendo sujeto A investigación Y no le dicen Ni para atrás Ni para adelante Oye Pues se pasan Por cierto Que si a mí me escuchan Así como rara Y la voz es demasiado ronca Y demás Déjenme aclarar algo No estoy saliendo A trabajar Como Yuridia Sierra O como Julio No Lo que pasa es que hoy Por error Que fue por error Realmente Comí algo que tiene gluten Y he traído Unas náuseas De embarazada Asco No, 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 no Y cuando me dan Bueno, cuando como gluten Entre otras manifestaciones Me da reflujo Me da tos Y muchísima náusea Muchísimo asco Y eso hace que ande como estoy De hecho no tenía ni ganas De grabar este podcast Porque me siento con mucha náusea Muchísima Mucho asco Entonces Esta voz que me están oyendo Independientemente de que pueda estar cansada En realidad es por producto De lo del reflujo Y que me ha dado lata Las últimas ocho horas Entonces No crean que ando como Yuridia Sierra Tampoco me tomé aquella pastillita Que me estoy relajando ¿Se acuerdan? No, 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 no No es por ahí el asunto Pero No me comparen tampoco Con ellos dos Por favor Que no me burlaría de eso Porque todos sabemos Que el alcoholismo es una enfermedad No digo que Yuridia Sierra Sea alcohólica Pero con todo respeto Para Julio Yo diría que Julio Si es alcohólico Porque Yo en las presentaciones No he visto que toma Mucho Se los bota en caguamas ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A ver No estoy diciendo que se lo robó Ah, pero ¿Cómo se lleva de corbata a su familia Cuando gasta en lo que no debe? A mí me gusta ser así ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cada quien se gasta sus centavitos En lo que le da la gana ¿No? ¿Qué tiene de malo? Si a él le gusta ser así Tampoco creo que deje de comer Deje de darles de comer a sus familiares ¿No? Pero, pero Pues no está nada bien Porque es un cuate bastante Bastante joven Oigan A pesar A pesar de todo Este proceso tan desgastante Entre la familia Fernández Y los productores Y Televisa Los productores del Último Rey Y Televisa Bueno, la serie sigue viento en popa Televisa presumió que ya llegaron A 29 millones de televidentes En una semana Que volvemos a lo mismo Ni tú ni yo Sabemos exactamente cómo lo mide Bueno, sabemos la historia De lo de Ibope De los aparatitos Pero yo creo que debe haber Ya una nueva forma De medir realmente Cuántos millones están viendo Un programa O una película Televisa por lo pronto Habló de más de 8 millones En el primer capítulo Y de 29 millones de televidentes En una semana Esto en el Último Rey El Hijo del Pueblo Que a mí en lo particular Me parece que debería de llamarse El Último Secuestro O el secuestro Más horrible O O sea, parece la Que todo gira en torno al secuestro Por más que te sacan información Debo aclarar que de los 7 capítulos Que van hasta el momento Completos yo vi 2 Y de los demás vi pedacitos Pero les puedo decir Que por ejemplo Que fue antier Cuando finalmente llega Vicente Fernández A trabajar En un restaurante En México Donde la dueña Se le empieza a resbalar Y lo empieza a acosar Ahí perdieron muchísimo tiempo Enfretándonos Toda la canción de Vicente Señores, son 10 capítulos No pongas canciones De 2 o 3 minutos No nos interesan 10 capítulos Es mucho más ágil El asunto Pues yo le criticaría A mí no me gusta Para nada Angélica Aragón Ya ha criticado Don Salvador Que no me gusta como padre Haciendo a Vicente Fernández padre Creo que el que hace Gerardo está bien Creo que el que hace De Vicente Fernández Jr. Pues bueno Hasta el momento Lo han estado lastimando Pero lo ha hecho bien Lo que yo he visto Lo ha hecho bien Critican también También mucho Al hijo de Juan Osorio A él Para que vean No he tenido la oportunidad De que me toquen escenas De él ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te parece? Mal, bien, regular X Como dice una amiga mía Intramuscular O qué onda Te dejo pensando en eso Mientras Escuchamos Una parte Del capítulo De ayer Un ángel hizo que usted Se detuviera Y para dónde va Ahí en el cruce De Cajititlán Por favor Es cuando ya soltaron A Vicente Fernández ¿De la noche de Don Vicente? Sí Exacto Ahí Cerquita de Don Vicente ¿Y qué es lo que trae Ahí en las manos? Si quiere asaltarme Le aseguro que no traigo Ni un solo peso Es más Lleves el taxi si quiere Pero por favor A mí no me vaya a fregar No, no Se lo ruego Yo necesito llegar Con los míos No soy ningún ladrón Se lo juro ¿Quién iba a pensar Que la parte más importante De la tan cacareada Novela, serie O como la quieras llamar Y el tan cacareado libro Fuera Precisamente El secuestro De Vicente Fernández Junior Estamos en el capítulo 7 Y ha sido el hilo conductor Desde el primer capítulo Hasta el capítulo 7 Que no tenían más herramientas Ya sé que hay una segunda temporada Pero Era todo lo que daban Para plasmarlo en una serie Seguir como hilo conductor Eso Por el morbo Porque toda la gente Se quiere enterar ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo se lo hicieron? ¿Y qué pasa con cosas más importantes? Digo, no digo A ver, corrección No Quiero que me malinterpreten Porque sí lo dije Lo que dije que no dije Sí lo dije Pero Obviamente es muy importante Obviamente es muy traumante Y lo que sufrió No tengo ni idea Porque cuando Platicamos alguna vez de eso Me pidió Que por favor Todavía no Porque era muy pronto Pero Hay otras cosas muy importantes En la vida de Vicente Fernández Y se están yendo por el hilo Del secuestro ¿Por qué? ¿Cuál es el fin con esto? ¿Buscar el morbo nada más? ¿O qué? Tú dime Tú dime ¿Qué piensas al respecto? Ahí en el chat Te agradecería que me dijeras Y mientras Escuchen por favor Esta campaña Que están haciendo algunos famosos De salvar Salvar Pues A la Rivera Maya Que la verdad La están destrozando Como me está destrozando A mí Esta cosa que traigo Del reflujo Porque dije Rivera en lugar de Riviera La Rivera Maya Esto se llama Sálvame Del tren Sálvame del tren Hay varias figuras Como Enjuvenio Derbez Natalia Lafourcade Está Bárbara Mori Por ahí También Ana Claudia Talancón Que en esta grabación En particular No sale Porque Son varios spots Está Omar Fierro Verónica del Castillo En fin Hay varios famosos Que están pugnando Para que Paren Lo que están haciendo Por lo del tren Maya Que no sé si ustedes Vieron las imágenes Pero Una babosada más De este gobierno Una babosada más Imagínate que podaron Kilómetros Kilómetros De vegetación De árboles y vegetación Y luego dijeron Ay no Por aquí Mejor vámonos Por el otro lado Y entonces Se quiere ir Por otro lado Para destrozar Todavía Más Selva Es Selvame del tren No Sálvame Es Selvame del tren Jugando con Selva Y Sálvame Bueno Es Selvame del tren Está también Déjenme acuerdo Alguien más Ya les dije Bárbara Mori Omar Chaparro Eugenio Derbez Rubén Albarrán Está Verónica del Castillo Kei del Castillo ¿Quién más? Claudia Talacón Ya la dije ¿verdad? Saúl Hernández En fin Hay varios Varios involucrados Que te invitan A que apoyemos Apoyemos a los que Cuidan la selva Y le digamos Al señor presidente Que busquen Otra alternativa Más allá De estar destruyendo El ecosistema El tren Maya Está destruyendo La selva Nuestro patrimonio Natural Ya se han talado Cientos, miles De árboles Y podrían ser Millones más Se están contaminando Los ríos subterráneos Y cenotes Y cabe mencionar Que en esa zona Está el sistema De ríos subterráneos Más largos De todo el planeta Tierra Y se estima Que se desarrollaron A lo largo De dos millones De años No podemos destruirlos Sería imposible Recuperarlos Le estamos quitando Su casa A miles de especies Nativas Estamos quitándonos Nuestra propia casa No somos sus adversarios Somos mexicanos Y queremos La vida Para todos nosotros No necesitamos Un tren Que no tenga Evaluaciones ambientales Que no cumpla la ley Si necesitamos De nuestras selvas Si necesitamos De nuestros ríos De nuestros cenotes Del agua De la vida Presidente No hay prisa El tramo 5 Pasará sobre ríos subterráneos Cuevas y cenotes Un ecosistema único Y el más extenso En el mundo Necesitamos proteger Nuestro patrimonio nacional Lo invitamos A que venga A recorrer La zona Y que escuchemos A los expertos No necesitamos Un tren Necesitamos Conservar Nuestro territorio Y queremos Y queremos frenar El daño A la península Si no es hoy ¿Cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya Nos los está pidiendo A gritos Todos Juntos Por México Salvemos la selva Salvemos el agua Bueno, ahí está la campaña Y yo los invito A que vean las imágenes De cómo están destrozando Yo sé que hay que avanzar Yo sé que hay que unir A las ciudades A mí me encantaría Poder recorrer México En tren A mí me encantaría Pero busca dónde Busca cómo Busca cómo Hacer las cosas Sin llevarte Ahora sí que Con las patas por delante Todo lo que se te cruza Y hazlo Bueno ¿Qué le puedo pedir a este gobierno? Si jamás En todo lo que han hecho Jamás Han realizado Las cosas Bien O sea Estos cuates Primero lo hacen Y luego investigan No hay Para nada Investigación de campo Pros, contras No, les vale Wilson Ellos quieren Sacar sus Supuestas obras Insignia Y lo único Que están haciendo Es Destrozando A México La verdad Eso es lo que están haciendo Y vean las imágenes Del tren Maya Los kilómetros Que podaron Los kilómetros Que cortaron Y entonces Luego Vienen y discuten aquí Si es cierto O no es cierto ¿Cuál es la calificación Que les ponemos Hasta el momento A todos los que están En el gobierno mexicano Y que apoyaron esto De ir talando A lo tarugo Miles Y miles Y miles De árboles Que bruto Ponganle cero El cero Yo se los puse Ya desde hace un buen rato Ojalá ustedes Le pongan doble cero Les mando Donde se lo quieran acomodar Bueno Antes de despedirme Les comento Que ya vincularon A proceso Al actor Jorge Que ya Es pascaso Pero ya le ponen Jorge N Por el delito De violación Contra Sara Nichols Sara Nichols Declaró a TV y novelas Que en realidad Ella nunca fue novia de él Porque al principio Se manejó La novia O la ex novia De señor Pancracio Lo demandó Y después Ella ya oficialmente Dijo A ver señores Yo nunca fui novia De este cuate Yo nunca tuve Una relación sentimental Con este hombre No, 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 no Todo lo que dijo En la audiencia Fue mentira Eso dijo La señorita Nichols Y la están apoyando Varias personalidades Entre ellas Entre ellas Ofelia Medina Así que Vamos, vámonos Sí, ya vámonos Vámonos Ay, bueno Nada más les digo Que a Kenneth Branagh Que ya estaba Con su smoking O con su frac Dispuesto a ir Al Oscar de la Academia Que ya es Ya estamos A unos días De que sea La entrega del Oscar Le dicen Que tiene COVID O COVID Qué mala onda Muy mala onda Bueno, ahora sí Les mando los besos Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Gracias Muchas gracias Por acompañarme Muchas gracias Por escuchar Estos podcasts Y muchas gracias Por ver las entrevistas Que subo Y muchas gracias Por aguantar Esta voz que traigo Tan lastimada Es que como sufro Como sufro Todo de todo Ay, como sufro Ya me voy Ahora sí Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Aquí Desde el final De lasecond made Ah And I I I I I I I I